Como todos los días, vamos a escuchar la opinión de uno de nuestros expertos en la firma. Buenas noches, Ramiro y amigos televidentes. En 1953 nació la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Hace ya 60 años, con empresas que participamos en la construcción del país, con la consigna de que cualquier nación que desea tener un mayor y mejor desarrollo económico y social, requiere necesariamente el mejoramiento e impulso de los diferentes sectores de la infraestructura. Los empresarios, los tres niveles de gobierno y los ciudadanos, debemos saber que la inversión en infraestructura es un elemento clave para el desarrollo y crecimiento económico de una nación, que ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad de acuerdo al índice global de competitividad en infraestructuras que evalúa 144 naciones. México se ubica en el lugar 68 en la calidad general de su infraestructura. En el lugar 50, por la calidad de sus carreteras. En el 60, por la calidad de la infraestructura ferroviaria. En el lugar 64, por las particularidades de sus puertos. En el 64, por la calidad de sus aeropuertos. En el lugar 79, por la eficiencia del suministro eléctrico. Y en el lugar 73, por la calidad de sus telecomunicaciones. Lo que demuestra que nos colocamos en la media mundial de competitividad en infraestructura y nos enfrentamos al gran reto nacional. Avanzar en la inversión para la infraestructura en todos los sectores. Para alcanzar los mejores niveles en el próximo sexenio. Y colocarnos en los primeros lugares del ranking mundial. Los empresarios tomamos el reto. Nuestro compromiso seguirá siendo gestionado. Con inversionistas privados y públicos. La construcción del México competitivo que requerimos. Cualquier comentario o sugerencia, escríbeme a presidencia.org. Muchas gracias y buenas noches.